Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del rincón del mundo, desde donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Si tienes perro, y supongo que sí, te diré que mis más de 20 años de experiencia en el mundo del perro me permiten dar soluciones prácticas y sobre todo efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro. ¿Desde dónde? Desde la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional. Como siempre te digo, dos pilares inseparables e imprescindibles para mí. Por lo tanto, si sientes que soy la persona que puede ayudarte a ti y a tu perro, pues aquí estoy para ayudarte de diferentes maneras. Elige la que mejor se adapta a ti. Tienes la academia online para personas que no tienen mucho tiempo y que necesitan hacerlo desde casa. Tienes también sesiones presenciales u online, tienes ebooks y además tienes todos los canales gratuitos. Este podcast, tienes el canal de YouTube, tienes el grupo privado de Facebook donde estamos la comunidad, etc. ¿Vale? Donde cada semana también voy aportando valor. En la academia puedes encontrar una gran variedad de cursos con cientos de vídeos y miles de horas de contenido de altísimo valor. Puedes encontrar cursos sobre los perros reactivos, sobre el lenguaje canino, de autocontrol y gestión emocional, tienes un curso para trabajar la llamada, dos cursos para trabajar el olfato de tu perro, dos cursos de cachorros, un curso de entrenamiento general y actualmente estamos inmersos en el curso de los miedos. Cada mes en la academia subo contenido nuevo del curso que esté en proceso en ese momento. Como digo, ahora estamos en pleno curso de los miedos. Pero es que además también se realizan dos webinars en directo donde resuelvo, dos webinars al mes en directo, donde resuelvo todas tus dudas e inquietudes que puedas tener sobre el comportamiento de tu perro. Puedes preguntarme todo en vivo y en directo, en vídeo y con tu micrófono. Bueno, puedes aprender realmente tranquilamente desde casa, no hay matrícula, no hay permanencia. Además, nada más entrar, puedes acceder al contenido desde el minuto uno. Como te digo, todo este contenido es una síntesis de mi experiencia de estos 20 años en el mundo del perro, ahorrándote así, de verdad, muchísimo tiempo y mucho dinero buscando otras opciones o buscando información de forma más aleatoria, digamos. En la academia lo tienes mucho más condensado. Y ahora que he mencionado el tema del dinero, bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades. Tienes para poder entrar de manera mensual y tienes para poder entrar de manera trimestral. Aquí eliges la que mejor se adapta a ti. Recuerda, no hay matrícula ni permanencia. Te das de alta cuando quieras y te das de baja cuando quieras. Las dos cosas son voluntarias. Te dejaré el enlace en la caja de descripción. Y nada más, ahora nos vamos con el episodio de hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que también me hacéis llegar de manera muy frecuente con respecto a las consecuencias que están habiendo en algunos perros con respecto a la cuarentena, que es el hecho de la relación con otros perros. Muchísimas personas me enviáis mensajes explicándome que vuestros perros antes se llevaban bien con otros perros, pero que ahora, desde hace unas semanas, pensar que aquí ya, al menos aquí en España, ya llevamos un mes y medio. ¿Un mes y medio? Sí, vamos al mes y medio. Vamos camino al mes y medio de confinamiento. Esto es bastante tiempo, evidentemente. Y quieras o no, pues hay secuelas por todos lados. Humanas y caninas. Y entonces, es normal que, evidentemente ahora, depende también, también te digo, depende de la zona en la que vivas, pero por regla general, no se pueden juntar a la hora de pasear. Claro, hay que pasear de una manera mucho más estricta, hay que pasear en los alrededores del domicilio, hay que pasear en tiempos muy cortos y también hay que pasear sin juntarse con otras personas ni con otros perros. Esto está haciendo que muchos perros que antes eran sociables, como digo, ahora empiezan a tener problemas, más que problemas, empiezan a tener un comportamiento diferente y es que empiezan a ladrar a otros perros. Esto preocupa a muchas personas, pero yo aquí te diría, claro, es decir, vale, mi perro ladra a otros perros, pero ¿por qué? Es decir, ¿es realmente porque ahora, de repente, se lleva mal con perros? ¿O es porque es una llamada de atención al otro perro que quiere ir a comunicarse con él, quiere juntarse con él y es como, eh, eh, tal, qué tal, no sé qué? Así, a grosso modo y en plan patético, ¿vale? Lo que te acabo de decir. Pero, entiéndeme, que no es lo mismo, porque muchas personas tienen miedo de que sus perros empiezan a tener reactividad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la reactividad, o más bien detrás de la reactividad, se esconden muchos factores que pueden influir en ese comportamiento. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el factor que está llevando a nuestro perro a que ahora ladra a otros perros. Y sobre todo, ¿con qué intencionalidad? La intencionalidad, al final, tiene mucho que ver con el factor que hay detrás. Insisto, ahora hay muchos perros que cuando van por la calle y ven a otros perros, como ahora no se pueden socializar, ahora no se pueden juntar de la misma manera que hacían antes, que iban al parque, o iban al picar, o se juntaban en corrillos en la montaña, o lo que sea, y se ponían a jugar, a correr, a revolcarse y a hacer todas las cosas que los perros hacen, pues ahora, evidentemente, no. Entonces, bien puede ser ladridos de frustración, bien puede ser ladridos de llamar la atención al otro perro, no de llamar la atención a malas, sino de comunicación, básicamente. Y luego, evidentemente, también habrán perros que si ya tenían miedo antes, ahora con el confinamiento y con las salidas tan cortas y con tan poca relación con otros perros, pues se agrave en el sentido de que si antes teníamos que hacer un trabajo de juntar a nuestro perro con otros perros sociables y equilibrados para que fuera perdido ese miedo, pues ahora se nos junta, que evidentemente no podemos juntarlo con otros perros, insisto, por regla general. Y esto puede hacer que nuestro perro incremente su miedo, o justamente lo contrario, que esté más cómodo, porque en plan, ah, qué bien, como no me junto con ninguno, pues estoy más feliz, más viva la vida. Vamos a encontrar casos de todo tipo, porque además cada perro está afrontando esto y está expresando de una manera diferente todo esto que se está viviendo, que no es solamente la parte física, digamos, la parte de cortar el paseo, sino también, insisto, y lo insistiré siempre y todas las veces que haga falta, sino también el tema emocional a nivel del propio perro, como a nivel nuestro, como a nivel de ambiente. El ambiente está enrarecido, lo vemos cuando vamos a comprar. Yo cuando bajo a comprar estoy deseando volver a subir, solamente bajo una vez a la semana y estoy deseando volver a casa y encerrarme en mi casa, porque el ambiente que hay en la calle es realmente, bruf, que no lo quiero para mí. Y claro, yo vivo aquí arriba, vivo en la montaña, pero la gente que vivís en ciudad, que ese ambiente es el día a día, pues quieras o no, no solamente te afecta a ti, aunque tú creas a lo mejor que no te afecta o que ya te has acostumbrado, creo que nadie se ha acostumbrado a esta situación todavía, y el perro tampoco. A nivel, digo, insisto, a nivel ya de ambiente, hay un ambiente enrarecido, un ambiente tenso, un ambiente tóxico, un ambiente que vas paseando el perro y parece que estás cometiendo un delito, porque cuando no es un vecino que te dice algo, es que la policía también te está vigilando, a ver si te pasas un minuto más de lo que ellos creen que tienes que estar. Pero bueno, entonces todo eso influye, esto puede llevar al perro, insisto, a un nivel emocional muy diferente al que está acostumbrado, muy diferente al que normalmente tiene en su día a día, porque ya de por sí la situación no es la habitual. Entonces, yo te diría que no te preocupes en exceso, que lo que más te tendrías que preocupar, o lo que más te aconsejo que te preocupes, es en el hecho de llevarte al perro de la zona, siempre y cuando sea por frustración, si es porque simplemente quieres saludar al otro perro y es como una llamada de atención de ¡eh! ¡guau, guau, guau! Pues, oye, no pasa nada, mira, está ahí Toby, está ahí no sé qué, está ahí no sé cuánto, venga, vamos, 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 llamar la atención del perro y llevártelo de una manera súper agradable con una invitación a seguir el paseo, ¿vale? En el caso de que sea frustración, pues tenemos que intentar que baje esa emoción, es decir, si puedes, no te vayas de la zona siempre que puedas, e insisto, por las circunstancias en las que estamos, no te vayas de la zona con el perro frustrado, quédate ahí, aumenta la distancia, deja que el perro vea al otro perro desde más distancia, insisto, si la necesita, y solamente vete del lugar cuando el perro esté más tranquilo, para que esta situación no se le... Más que esta situación, esta reacción que empieza a tener derivada por frustración no se convierta en aprendizaje, pero no creo que sea para preocuparnos en exceso, porque a la que podamos empezar a salir más, cuando los pastores dejen salir a las ovejas aborregadas, como somos nosotros ahora, y nos dejen salir, bueno, pues empezaremos a relacionarnos más con otros perros, tanto nosotros como los perros, evidentemente, y lo que sí que tenemos que hacer es estar... Uy, que se me va la voz. Es estar preparados para cuando lo podamos hacer, a nivel emocional, de no permitir tampoco una sobreexcitación muy exagerada, quizá querer hacerlo todo de golpe si nuestro perro está empezando a tener frustración en este sentido, sino que además creo que el levantamiento del confinamiento, como será gradual, nosotros también podremos hacer las cosas de manera gradual, y es la mejor manera, siempre frente a la reactividad de un perro, o simplemente, porque insisto, que un perro ladra a otro perro no significa que sea reactivo, esto lo he dicho por activa y por pasiva en miles de veces, sin tener nada que ver el tema de la situación actual. Un perro que ladra a otro perro no tiene por qué ser reactividad, recuerda que la reactividad es la reacción exagerada frente a un estímulo, y que un perro ladra a otro no tiene por qué ser exagerado, simplemente que está comunicándose con el otro perro. Así que, primero te diría, diferencia muy bien ese ladrido que está emitiendo tu perro cuando ve a otro perro, si es simplemente llamar la atención, si es comunicación, si es frustración, si es miedo, si el perro está un poquito saturado de la situación, a nivel emocional me refiero. Intenta entender, intenta entender a tu perro en ese momento, para poder descifrar, para poder interpretar realmente el lenguaje canino, porque eso te va a dar la clave a la hora de poder saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestro perro en este caso. No todos los casos son iguales, no todas las situaciones son iguales, recuerda que no todos los ladridos son iguales, esto lo puedes aprender en el curso del lenguaje canino que tenemos en la academia, que es un curso muy completo para saber interpretar el lenguaje canino, porque muchas de las señales que los perros emiten, mucha de la comunicación es exactamente igual, pero lo que varía es el contexto, y el contexto manda con respecto a la interpretación, y esto, insisto, en el curso del lenguaje se puede entender muy bien, porque además hay lecciones que son totalmente prácticas en cuanto a visualización del lenguaje canino, para saber la interpretación de esas señales, que en una situación significa una cosa, y en otra situación significa otra. Luego también, si no estás en la academia, recuerda que también dentro de ella vas a encontrar el curso de gestión emocional, un curso imprescindible, yo siempre recomiendo que cuando uno entra en la academia, los dos cursos que tienen que ver primero de manera obligatoria, entre comillas, ya que estás dentro, antes diría cualquier otro, es el de lenguaje canino y el de gestión emocional. Estos son los pilares para tener un perro equilibrado, y para sobre todo entender a nuestro perro, y aprender a comunicarnos con ellos, a nivel verbal, a nivel gestual, y sobre todo a nivel emocional. Y luego ya haces el que quieras, tienes reactividad, tienes miedos, tienes agresividad, tienes entrenamientos varios, tienes dos cursos de cachorros, tienes también un curso para trabajar la llamada, hay 11 cursos actualmente en la academia, además de los webinars mensuales. Y recuerda que no lo he dicho en la presentación, porque es una presentación evidentemente que está grabada, para que no tenga que grabar siempre lo mismo. Recuerda que ahora durante la cuarentena tienes una suscripción especial anual, es la que rescaté del pre-lanzamiento, es una suscripción que tiene un precio muy especial, porque está al 50% en cada renovación anual, siempre que estés dentro de la academia, todos los años se te va a renovar al 50% de descuento, el precio está tirado, porque por el precio de la mitad de un curso, tienes el acceso a todo un año en la academia, y además el acceso a todos los cursos, y además a los webinars que se hacen mensuales, para poder consultar cualquier duda que tengas, y que te pueda responder en directo, a cualquier inquietud que puedas tener, con respecto a la relación con tu perro, o al comportamiento de tu perro. Así que nada, no te pongas muy nervioso, no te inquietes mucho si ves que tu perro ladra, intenta entender por qué, cuál es la intención que tiene ese ladrido, cuál es la emoción que hay detrás de ese ladrido, y sobre todo intenta irte con tu perro de la zona, de una manera tranquila. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio, comparte si ves que te ha podido resultar útil, o que le pueda resultar útil a cualquier otra persona, y nada más, nos vemos por las redes, por el canal de YouTube también, y que vaya bien el confinamiento, y nos vemos. Venga, hasta luego.